¡Uuuh! ¡Tiene novia! ¡Tiene novia! ¡Y le toca su pantuflo! Llama dura, pinche pendejo. ¿Y a dónde la vas a llevar o qué? Iremos al cine. Mmm, a lo oscurito. ¿Y la vas a toquetear, pinche pervertido? Ahorita le llamo la policía acosadora. ¿Podrías dejar de comportarte como un pedazo de estúpido? Me cagas. Se va a madrear su hermano como cuando por fin la conociste. Te va a hacer caca de nuevo. Honestamente, a estas alturas, no me importa. ¡Tiene novia! ¡Tiene novia! ¡Y le agarra una boobie! Una hora después. ¡Pobre cosita fea! ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Y le agarra una boobie! ¡Gracias!